Hola, mis queridos vikingos, y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy tengo para ustedes algunas leyendas fantasmales de Suecia. Quienes lleven un rato siguiendo el canal sabrán que Suecia es un país que llevo muy cerca de mi corazón debido a que yo viví y estudié algún tiempo allá, y pues es precisamente por esta razón por la cual mis amigos me apodan vikinga y por la cual este canal recibe su nombre. Así que por eso decidí iniciar esta serie de videos en los cuales voy a estar hablando sobre algunas leyendas de ciertos países que creo que les pueden interesar mucho. Por supuesto, igual que los otros países escandinavos, Suecia tiene una fascinante mitología, tiene muchísimas criaturas que llegan a nosotros directo desde la época de los vikingos, y por supuesto que en algún punto hablaremos de ellas, pero hoy en particular vamos a hablar sobre fantasmas, algunos de los cuales se dice todavía se pasean por las calles de la ciudad de Estocolmo, es decir, la capital de Suecia. La primera leyenda se conoce como la historia del Silverpilen o la flecha plateada. Este nombre hace referencia a un tren del sistema de metro de la ciudad de Estocolmo. Se dice que ya bastante por la noche, si en alguna de las estaciones se detiene este tren que se distingue por ser completamente de color plata, no debes de abordarlo por ninguna razón, pues en su interior viajan las almas de los muertos. Se supone que hay personas que por descuido o por no conocer esta leyenda han llegado a subirse a este tren y aunque para ellos pasan minutos en lo que llegan de una estación a otra, cuando descienden se dan cuenta de que en realidad han pasado meses o años en los cuales han estado desaparecidos y sus familiares y seres queridos han estado buscándolos por todas partes. Otra versión de esta leyenda dice que no hay manera alguna de descender y que estarás por siempre atrapado junto con las almas de los muertos que viajan dentro de este tren. Esta leyenda se conecta también con la de una estación de metro abandonada que existe en una parte boscosa de la ciudad de Estocolmo. Se dice que este tren es el único que se detiene ahí y que es precisamente en este lugar, en medio de estos árboles, en medio de todas estas cosas olvidadas que se encuentran en la estación en donde abordan las almas de los muertos. Este tren se puso en circulación por ahí de los años 70 u 80 y pues llamaba la atención de los ciudadanos de Estocolmo precisamente por su color. Mientras que en esos años los trenes estaban pintados por completo de verde, hoy en día más bien son azules, pues cuando ellos veían llegar este tren como que muchas veces preferían dejarlo pasar porque les daba como una especie de mala vibra, además de decir que siempre estaba muy mal cuidado, lleno de basura. Entonces, poco tiempo después, el gobierno sueco decidió mejor sacarlo de circulación. Sin embargo, la leyenda del Silverpilen sobrevive y de verdad se van a encontrar con muchos ciudadanos suecos, muchos habitantes de Estocolmo, que les dirán que se sigue apareciendo y que deben de tener mucho cuidado. La segunda leyenda se desarrolla en un lugar conocido como Gamlastán, que literalmente quiere decir el Pueblo Viejo. Es la parte más antigua con mayor historia de la ciudad de Estocolmo. En el lejano año de 1520, Dinamarca invadió Suecia. Los daneses obligaron a todos los nobles suecos a que se rindieran. Sin embargo, hubieron 92 que dijeron que bajo ninguna condición entregarían el poder a los invasores. Estos 92 nobles fueron ejecutados en Gamlastán en frente de todo el pueblo. Se imaginarán que cortarle las cabezas a 92 personas es un negocio bastante sangriento, por lo cual se dice que el piso de este lugar en verdad parecía invadido por una marea roja de sangre que no pudo limpiarse hasta varios días después. Hoy en día, en este lugar, existe un edificio rojo que destaca por tener 92 piedras blancas. Estas piedras, como lo imaginarán, simbolizan a los 92 nobles que perdieron la vida en ese día. La leyenda nos dice que si por alguna razón algún día alguien remueve estas 92 piedras, las almas de los nobles se levantarán de sus tumbas y estarán paseándose y atormentando a todas las personas que habitan en Estocolmo. La leyenda también dice que en el aniversario de esta tragedia es posible ver cómo el piso de Gamlastán se tiñe una vez más de sangre. Nuestra tercera leyenda tiene por escenario el que quizás sea el lugar más embrujado de la ciudad de Estocolmo. El palacio de Schaeffer, también conocido como el Castillo Fantasma, ha sido testigo de una enorme cantidad de sucesos paranormales. Desde vidrios que se rompen inexplicablemente, música que parece surgir de algún lugar misterioso, hasta una gran cantidad de cadáveres que han sido encontrados en su interior, este lugar lo tiene todo para causarnos escalofríos. Hace no tantos años, en el jardín que rodea a este palacio, se encontró el cadáver de una persona desconocida, que al parecer llevaba varios años ahí enterrada. Se especula que si siguen escarbando alrededor, van a encontrar bastantes otros cuerpos. En su interior se encontró también los restos de una pareja, un chico y una chica, que habían sido emparedados dentro del castillo. Del mismo modo, este lugar fue el escenario en el cual un famoso cantante de ópera se quitó la vida. Todo esto parece estar relacionado en particular con uno de sus habitantes, que se llamaba Jacob Paltasar Kniege. Este señor, pues se rumoraba que él había hecho un pacto con el diablo para obtener riquezas, para tener una buena vida. Y lo más misterioso es cómo desapareció. Una noche, algunos testigos dicen que lo vieron salir de este palacio y abordar un antiguo carruaje completamente negro, tirado también por dos enormes caballos negros. Y el cochero que lo esperaba parecía tener cuernos y una cola. En cuanto este señor abordeó el carruaje, desapareció entre llamas y niebla. Por si esto fuera poco, se llamó a un sacerdote para que intentara exorcizar el lugar. Cuando estaba en el segundo piso de este castillo, una fuerza terrible lo aventó por la ventana. El pobre padre se rompió la pierna y por supuesto que ningún otro sacerdote se atrevió a pararse en el lugar. Nuestra última leyenda nos lleva a la parte más norte de Suecia. Esta leyenda no solamente se cuenta aquí, sino también es común a Noruega y también a Finlandia. Con distintas variantes, por supuesto. Se dice que la noche del primero de noviembre, es decir, el Día de Todos los Santos, por ningún motivo te debes acercar a las iglesias a medianoche. Pues es justo en ese momento cuando las almas de los difuntos van a oír misa. Resulta ser que existía un padre en esta parte norte de Suecia que pensó que si él daba un hermoso sermón a estas almas en pena, lograría liberarlas de su martirio. Sin hacer caso a las advertencias y a todas las supersticiones, el padre esperó la hora oculto dentro de la iglesia. En cuanto dieron las doce campanadas, las almas de los muertos empezaron a manifestarse. Una vez que la iglesia estuvo llena, el padre se acercó al púlpito para empezar a dar su sermón. Sin embargo, los muertos no tardaron mucho en darse cuenta de que él estaba vivo. A la mañana siguiente, lo único que los fieles encontraron fueron los intestinos del sacerdote acomodados sobre el púlpito. Como les digo, existen muchas variantes de esta historia. Desde algunas personas que por error, al ver las luces prendidas de la iglesia, creen que pueden entrar a misa, pero siempre acaban de la misma manera, con las almas de los muertos destrozando a la persona que osa interrumpir su misa. Así que, por favor, en el primero de noviembre, mejor manténganse en sus camas y si tienen mucha necesidad de ir a misa, pues háganlo a una hora en la que ya haya mucha luz y de preferencia acompañados. Pues bueno, mis queridos vikingos, estos son solo algunos de los miles de relatos fantasmales que existen en este país y que pues yo quería compartir con ustedes. Espero que les hayan gustado. Díganme si ya los conocían. Ya saben que con las leyendas no existe una versión que esté correcta y otra que sea errónea, sino que se van, pues, componiendo de todas las variaciones y versiones que la gente les va dando con el paso del tiempo. Eso es algo que a mí me parece maravilloso y me encantará saber si ustedes conocen versiones de estas mismas historias que difieran un poco o mucho de las que yo les he contado. Les mando un beso enorme, mis queridos vikingos, y que sueñen con fantasmas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!